Samba Brasil Cuando te bailo yo me vuelvo a enamorar Samba, oh samba, que linda es la samba catamar Amanecer allá en Copacabana puede tener un encanto especial Enloquecer tendido en la playa si una carioca te mira al pasar Samba Brasil Cuando te bailo yo me vuelvo a enamorar Samba, oh samba, que linda es la samba carnaval Samba Brasil Río de Janeiro con sus playas y colores Samba Brasil Fue en Tandabar donde encontré yo mis amores Samba Brasil Eres el fuego que alimenta mi pasión Samba, oh samba Hoy es donde se alegra el corazón Eres Brasil Eres Brasil y era de mis amores Un paraíso que me hace soñar Llevas en ti paloma de mil flores Lindas palmeras que agudian al mar Samba Brasil Eres el fuego que alimenta mi pasión Samba, oh samba Samba, oh samba Hoy es donde se alegra el corazón Samba Brasil Río de Janeiro con sus playas y colores Samba Brasil Hoy en Tandabar donde encontré yo mis amores Samba Brasil Eres el fuego que alimenta mi pasión Samba, oh samba Hoy es donde se alegra el corazón Samba, oh samba Hoy es donde se alegra el corazón Samba Brasil Samba Brasil La cita ríe cuando bailan tus mujeres Samba Brasil De tu alegría van naciendo los quereres Samba Brasil Cuando te bailo yo me vuelvo a enamorar Samba, oh samba Qué linda es la samba en Tandabar Amanecer allá en tu patacabana Puede tener un encanto especial Enloquecer tendido en la playa Si una carioca en Tandabar Si una carioca te mira al pasar Samba Brasil Cuando te bailo yo me vuelvo a enamorar Samba, oh samba Qué linda es la samba en Tandabar Samba Brasil Samba Brasil Río de Janeiro con sus playas y colores Samba Brasil Fue en Tandabar Fue en Tandabar donde encontré yo mis amores Samba Brasil Eres el fuego que a mí me presta mi pasión Samba, oh samba Oyéndote se alegra el corazón Eres Brasil Y era de mis amores Un paraíso que me hace soñar Llevas en ti Aroma de mil flores Lindas palmeras que arrullan al mar Samba Brasil Samba Brasil Eres el fuego que alimenta mi pasión Samba, oh samba Oyéndote se alegra el corazón Samba Brasil Río de Janeiro con sus playas y colores Samba Brasil Río de Janeiro con sus playas y colores Samba Brasil Eres el fuego que alimenta mi pasión Samba, oh samba Oyéndote se alegra el corazón Samba, oh samba Oyéndote se alegra el corazón Samba Brasil Samba Brasil Samba Brasil Samba Brasil